Aquí la situación es que, a ver, todos somos testigos oculares de que Romé desde un inicio dijo a mí me gusta Ariadna, desde el inicio del reality, pero no doy yo un paso en falso porque Ariadna entró con la bandera de tengo novio. Entonces, por respeto a esa situación, yo no voy a acercarme ahorita, si algo sucede, súper chido, si no, mejor me voy a esperar, ya que salgamos, ya se verá. Hasta ahí creo que íbamos bien, según yo eso sí lo sabía Guadalupe, sin embargo, él empezó ahí a coquetear, a cortejar, el regalito, la florecita, la serenata, todo esto que a ella pues medio la iba conquistando la situación y ahí es que el tema es que ella no puso un tajante, no. Ella dijo cuando salgamos, cuando salgamos nos organizamos. Entonces, como que sí le dio alitas al muchacho. Ah, está complicada la situación porque Lupe sabía que a Romé le interesaba, Romé no le había dado un paso porque la situación de Ariadna era, tengo novio, le empiezo a hacer caso a Lupe, entonces él dijo, ah, caray, ¿será que yo también tengo una oportunidad? Si le entro, entonces él empezó y o producción dijo, a ver, mi cabrón, entrale, no seas tarugo, te están comiendo el mandado. Y ahí es donde ya todo empezó y valió un grillo. Romé es mi héroe, se quedó con la morra y con el grupo, debería de creérselo, dice Ivonne. Mira, tienes un gran punto.